qué maravilla poder entrevistar hoy a una gran artista ecuatoriana para mí es un honor tener aquí a una gran artista con gran trayectoria internacional conocidas por el Andy Pop en la fusión de instrumentos antinos con música pop esto lo conoce todo el mundo y nada encantada de tenerte aquí en Interview de Macro Digital Televisión Mirela Chesa bienvenida no muchísimas gracias a ti por la oportunidad todas las personas que forman parte de Macro Digital Televisión gracias por esta oportunidad afortunada de estar aquí compartiendo con ustedes mi más reciente sencillo mejor plan eso es sé que tienes muchas cosas nuevas este año Mirela o sea ha pasado muchas cosas sobre todo pues este sencillo mi mejor plan cuéntame un poquito de ello pero también te voy a preguntar otras cosas porque sé que también ha sido a mí nuevamente bueno este sencillo encierra ese sentir que que siento en lo particular valga la redundancia acerca de esta fecha no al final del día puedes recibir muchas cosas materiales pero lo más importante es estar con tus seres queridos tener la oportunidad de volverlos a ver volverlos a abrazar para la gente que vive afuera yo también estaba afuera y sé lo difícil que es la distancia no y a todos que nos tocó vivir una pandemia pues pudimos sentir en carne propia que al final del día lo que más importa es esa conexión que tenemos con los seres que más amamos efectivamente y esta canción habla mucho de eso de la familia de esa conexión especial de tomarte un chocolatito caliente con ellos de disfrutar de celebrar la escuché me gustó mucho porque es como que tiene un beat así como muy entero no exactamente es una canción que tiene un ambiente de canción un popera de los 80 pero bueno pues quisimos incluir ahí un un charango unas quenitas también ponerle una base rítmica de de merengue en ciertas partes entonces se siente como una fusión rica latina que era el objetivo que la parte de la producción de esta canción que está a cargo de joshua budella y de mi persona en esta nueva edición tenga ese feeling es súper navideño y súper latinoamericano pero que no pierda también en ese ponche que debe estar en presente y ahora ese post de mirela de chesa ese sello no a esa huella del andy pop que al final está con echar algo no con la pena y es lo que me dicen no así es vale y cuéntame un poquito mirela cómo ha sido en general este año el 2023 para ti como lo describe yo puedo escribir este año como un aprendizaje definitivamente la mi segundo embarazo fue totalmente distinto al al primero en este embarazo tuve que enfrentarme a otras emociones internas y que me llevaron a replantearme muchísimas cosas y siento que definitivamente es un año de aprendizaje de crecimiento de auto exploración de poner en la lista de prioridades cosas que quizás no estaban dentro de esa lista incluyéndome a mí en la primera parte porque uno a veces vive queriendo llenar al resto de personas y y se olvida de uno mismo y eso está mal porque al final este es el cuerpo donde donde habitamos y hay que hay que cuidar hay que hay que cuidarse para poder estar bien y para poder proyectar eso ahí entiendo perfectamente porque también soy mami y sé que si no nos cuidamos y no estamos bien con nosotras mismas no podemos cuidar a los demás no podemos sentir a sentirnos bien y hacer sentir bien a los demás porque no tenemos nada que ofrecer si estamos mal evidentemente entonces te entiendo perfectamente y empatizo totalmente con eso que has dicho quería preguntarte también mirela tienes un jingle navideño en telemundo así es sí me siento muy contenta que a pesar del tiempo las canciones sigan teniendo su espacio y llegando a más corazones me encanta recibir cientos de vídeos que me mandan a diario ahora mismo de específicamente new york y el área triestatal donde está rotando con mucha fuerza esta canción como identificativo de telemundo 47 ya es la segunda ocasión de que hacemos algo con ellos específicamente con este tema hemos trabajado muchísimas campañas juntos pero con esta canción pasa algo especial no porque definitivamente es un tema que está escrito en un tinte de villancisco tiene esa alegría infantil que representa también a nuestros niños y a las posadas en esta fecha pero pero a su vez es una canción no sé que es graciosa y que y que te permite disfrutarla con tus seres queridos qué bonito qué bonito que puedas estar presente con esa canción y llegar a muchos a mucha gente alrededor de todo el mundo como llega la señal de macro digital televisión con interview vale con este programa que tenemos de entrevistas para artistas nacionales y extranjeros que quieren pues eso un poco llegar a bueno también nos ven compatriotas ecuatorianos a través de esta señal en todo el mundo entonces es una manera de conectar no de estar presente y quería preguntarte mirela sobre cómo han logrado compaginar bueno sé que ya eres mamá por segunda vez pero cómo han logrado compaginar sé que ha sido complicado de todas formas por el tema de los niños la música tantas cosas que en la maternidad nos trae pero yo creo que a muchas chicas también que están en la misma situación pues tal vez identificado contigo bueno yo creo que a todas nos toca su propia lucha no es es muy personal el tema de la maternidad uno no puede generalizar en mi caso yo he querido asumir el el reto de la lactancia nuevamente que me parece algo fascinante y es un compromiso lindísimo que tuve con mi primera hija hasta que cumplió un año ocho meses y que quiero tener con mi segunda hija entonces me tengo que levantar a la dar a su prano cuatro de la mañana para darle lactar de ahí entreno me baño le vuelvo a dar de lactar salgo a trabajar regreso después de tres horas me la pego un rato si no puedo regresar me saco la leche la guardo en una lonchera con hielo y la traigo cuando regrese a la casa pero es esa aventura que vivimos ciertas mujeres que queremos asumir este acto tan bonito de amor como lo es la lactancia porque es muy sacrificado pero a su vez es muy gratificante es mami primera hija casi ni se enferma o si se enferma se enferma un día y de ahí se recupera súper rápido a diferencia de otros amiguitos de su escuela que veo que a veces no van por semanas no por estos virus que hay en en el ambiente y por todo eso que nos dejó como leal entonces definitivamente siento que sí es difícil pero hay etapas en la vida y dios sabe por qué las cosas fueron pasando de la manera en que han sucedido yo siento que estoy preparada para vivir esta nueva etapa la estoy disfrutando al máximo me encanta me encanta tener que estar y ahí está ella haciendo sus sonidos de fondo me encanta tener que estar sacrificando cosas por por ella pero también creo que es parte del amor no del amor que uno tiene como madre y de la responsabilidad que también uno asume es gratificante poder seguir entrevistándote pero también digo para ti todo este sacrificio al final pues da ejemplo a muchos chicos a muchos adolescentes muchas personas o no a todo el mundo que nos ve a través de la señal de macro digital y que de repente pues tiene un sueño como tú lo tuviste en principio que le dirías a esas personas que tienen un sueño que quieren que quieren pues eso entrar en la música ya están en la música pero saben que es complicado entonces qué le dirías tú a esas personas para que no se rindan para que sigan adelante con ese sueño primero les diría que todo es complicado en la vida si uno quiere trascender en cualquier cosa todo es complicado el mismo hecho de vivir es complicado y por estar vivos nos metemos en muchas cosas y la verdad que creo que la base de todo es el compromiso que tú tengas con eso que quieres lograr la fe que le pongas a ese proyecto y la preparación que viene detrás de todo ese sueño son como herramientas clave que yo como una simple mortal independiente en el medio de la música desde siempre me puse en la mente el ser disciplinada el no necesitar tener una persona detrás mío para cumplir con metas para levantarme temprano para llegar a la hora puntual que se debe llegar a un lugar o para que si me comprometo con algo cumplirlo eso es algo esencial en cualquier rama y la música no es la excepción si ustedes ven los grandes talentos del mundo a veces ni siquiera que son tan recursivos pero han sido personas muy perseverantes han sido personas muy constantes y muy comprometidas con su sueño un gran consejo para todos esas esas personas que nos ven y tienen un sueño también quieren saber querían saber como lo más importante y lo primordial para ti es la perseverancia no así es importante la fe y mirela la fe también no la certeza de lo que no se ve esto es una conversación tranquila relajada amena y vamos a tener para finalizar pues la entrevista un juego de palabras que simplemente yo te voy a dar te voy a decir dale con todo te voy a decir una palabra o una frase y tú me vas a decir lo primero que se viene a tu mente y ya está muy facilito perfecto ok empezamos navidad familia hogar casa maternidad vida fans hermandad comida favorita nacional por supuesto me encanta el cevichochos cevichochos ah mira sitio ideal guayaquil el mejor plan estar aquí vivir respirar muchísimas gracias por haber compartido este momentito con nosotros nos encanta tenerte aquí en macro digital televisión a través de interview me encantó poder entrevistarte ya sabes que para mí es un gusto y un placer volver a verte gracias terry nada nada a ti gracias por por estar aquí este momento y por compartir esta entrevista y también todo mi cariño mi gratitud siempre por creer por darnos estos espacios para poder difundir compartir nuestro arte lo que hacemos desde el corazón y no se olviden que si se animan pueden estar subiendo ahí su su mejor plan ahí me taggean para darle repose y para poderlo compartir también mis plataformas digitales y para también saber cuál es el mejor plan para mí puede ser una cosa pero para ustedes puede ser otra entonces ese intercambio bonito de energías y de y de cosas que son esenciales para cada uno es algo hermoso así que los estaré esperando no se olviden detallarme como arroba mirela music con doble l en todas las plataformas un besito muy grande y nos vemos en el próximo interview